Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá. Qué grato volvernos a encontrar aquí en el ciberespacio a través de YouTube en el canal OZ Producciones. Y para mí es un placer entrevistar en esta oportunidad a un amigo personal, a un amigo del periodismo de ya mucho tiempo. Naturalmente para mí es un maestro coloso del periodismo colombiano. Les hablo de Víctor J. Jiménez, quien fuera reportero, periodista y jefe de redacción de la Casa Radial RCN en la ciudad de Bogotá. Un abrazo Víctor J. y bienvenido a estos especiales del canal OZ Producciones. Hola, Otoniel. Mucho gusto. Qué alegría saludarlo y bueno, saber que usted continúa todavía en la brega en este trabajo que demanda tanto cariño, tanto amor, tanto aprecio como es el trabajo de la radio, hacer periodismo, hacer entrevistas. Y sobre todo en el sector ya, en el sector de la radio virtual, que es mucho más difícil para realizar a las radios que hacíamos nosotros. Entonces es un gusto saludarlo. Un abrazo desde La Dorada. Estoy a 32 grados centígrados. Anda. En la segunda ciudad de Caldas. Claro que sí, claro que sí. El delicioso calorcito de La Dorada en el departamento de Caldas. Y nosotros quejándonos aquí en la sabana cundiboyacense del frío que a veces nos acorrala. Bueno, Víctor J., ¿dónde nace usted? Y ya desde pequeño se veía inclinado por los medios de comunicación. Ya le picaba el bichito por estar hablando ante un micrófono. Bueno, Antonio, pues hay que señalar que sí. Yo nací aquí en La Dorada, Caldas hace ya 70 años. La Dorada, Caldas. Es la segunda ciudad del departamento de Caldas. Es una ciudad de 90 mil habitantes que queda a orilla del río Magdalena, una ciudad de Tierra Caliente. Yo decía yo a 32 grados centígrados. Desde muy pequeño, cuando me mandaban a la plaza a hacer mercado, porque eso era una tradición aquí en los pueblos, que los papás mandaban a los niños a hacer mercado. Entonces, nosotros pues quedaba muy cerca la placita de mercado en esa época. Entonces, pues salía yo con una llantica de bicicleta y un canastico con la llantica, pues la ponía a rodar y la empujaba con un pedacito de árbol, un pedacito de palo. Una rama de matarratón, que era el árbol de esa época. Es cierto. Con ese empujaba la llanta y yo corría detrás de la llanta. Y a la mano izquierda llevaba el canastico y ahí echaba los tomates y los bananos y la cebolla y las cositas que me encargaban para llevar. Lo cierto es que entraba a la plaza de mercado y comencé a querer la radio, porque por esa época estaba recién fundada la voz de la dorada. Y todo el mundo tenía el radio prendido. Parecía un parlante. Oiga, daba gracia, daba gracia a Daniel. Llegar a la plaza a esa hora, tipo siete de la mañana, y encontrarse uno con ese parlante encendido por donde quiera que usted pasaba, ahí estaba la voz de la dorada. Imagínenselo. Ahí me enamoré por la radio, ahí me enamoré de la radio. Claro, no, es que esto es fantástico. El mundo radial es maravilloso. Claro, cuando se tiene mística, cuando se tiene vocación. Víctor J, bueno, ya al término de sus estudios de bachillerato, ¿usted qué se plantea en su vida? ¿Qué quiere estudiar? ¿Por qué se orienta en aquel momento? Y el objetivo mío era, y ese era el proyecto de mi padre, que mi padre era un obrero del municipio de la dorada. Entonces el objetivo mío era que yo, yo quería estudiar por esa época, quería estudiar Derecho. Y entonces, pues me dijo mi papá, muy francamente, me dijo, yo no tengo plata para ponerlo a estudiar Derecho. Ni para ponerlo a estudiar Derecho, ni para ponerlo a estudiar nada. Entonces, te va a tocar que te aguantes por lo menos un año, mientras yo miro a ver cómo ubico mis finanzas y te vas a estudiar. Entonces, mientras tanto tienes que ponerte a hacer algo. Y yo tenía por esa época, iba a cumplir los 17 años. Y entonces me metí a la radio, me metió a la radio, me fui operador de la voz de la dorada, estoy hablando del año 67, año 67, por ahí en el país, finalizando enero, comenzando febrero año 67. Ahí fue el comienzo, me metí, me encontré con un señor que llamaba Ananías Hernández, que era, él era hombre, el hombre orquesta. Era operador de audio, cobrador, vendedor, celador, todo lo terminado en oro lo hacía el hombre. Y él me enseñó cómo manejar las perillas, que en esa época eran las cuñas, los comerciales, se manejaban a través de discos, de discos y tornamesas. Y una consola era lo que funcionaba, y los transmisores, de eso se componía una emisora. Y entonces aprendía a ser operador. Total que, a los dos años, o tres, dos años, cuando mi papá me dijo, mi hijo, estoy listo, yo le dije, yo también estoy listo y ya me quedé en la radio. Así comencé, y por eso soy empírico. Claro. Nunca fui a la universidad. O si fui a la universidad, después estuve pues haciendo diplomados, seminarios de comunicación social. Unas veces fui a recibir toda esa información. Además, por ahí en la ESAP, en el año que, en la ESAP por ahí hace unos 15 años, estuve haciendo un diplomado de periodismo público. Entonces fui a la universidad, pero en algunos casos a recibir noción, a recibir información. Y en otros casos también a dar unas charlas acerca de lo que es el periodismo y lo que son los medios de comunicación, o de lo que eran los medios de comunicación, porque ahora son muy diferentes. Todo, todo, absolutamente todo. Bueno, ya usted se hace un periodista connotado allí en la Dorada Caldas. ¿De qué manera llega a RCN? Pero antes de llegar allá, ¿en qué otros medios estuvo? ¿Prensa escrita? ¿Prensa hablada? Hay que señalar lo siguiente. Como ya le dije, comencé ya como operador de audio de La Voz de la Dorada. Después estuve trabajando en Radio Pontoná un tiempo, que era la otra emisora recién fundada, pero sin abandonar La Voz de la Dorada. Es que por esa época, para la campaña política, se unieron los dos dueños de las 12 emisoras para hacer política. El uno aspiraba a la alcaldía y el otro aspiraba al consejo municipal. Y bueno, pues entonces el que aspiraba a la alcaldía, a pesar de que por esa época no eran elegidos, pero sí tenían que hacer campaña para tener prestancia a nivel departamental y lograr que lo nombraran. La Voz de la Dorada. Entonces los dueños de las dos emisoras se pusieron de acuerdo y entonces trasladaron Radio Pontoná para La Voz de la Dorada. Las dos emisoras funcionaban. Entonces comenzamos a trabajar. Los que trabajábamos en una empresa podíamos hacerlo en la otra. Y bueno, ahí los directores artísticos de las emisoras, por esos días se las arreglaron para mirar a ver cómo distribuían o cómo nos distribuían a nosotros los locutores y periodistas para el manejo de toda la información. Además, el dueño de la emisora, como yo ya había escalado, yo había aprendido muchas cosas. El dueño de la emisora me nombró jefe de redacción de Pregones de La Dorada, que era el noticiero local. Ese señor llamaba Mario Caravallo de Moya, era un tipo prestante de la costa. Ese acuñó siempre mi apellido en la radio. Me decían, hola Jiménez, hola Jiménez. Jiménez. Así era, le tiro costeño, le tiro barraquillero. Claro que sí, Víctor J. Bueno, ¿cómo se da su entrada a RCN Radio en la ciudad de Bogotá? ¿Quién lo vincula? ¿Qué le tocó hacer en principio y cuánto tiempo estuvo allí? Bueno, Daniel, hay que señalar lo siguiente. Ya por esa época yo ya había adelantado mucho, ya había aprendido muchas cosas. Además, pues como uno es una persona joven y se le graba absolutamente todo y quiere aprender de todo y como además lo que estaba haciendo me gustaba, yo ya había aprendido a narrar fútbol, había aprendido a narrar baloncesto, había aprendido a escribir noticias, era el jefe de redacción de La Dorada. Y entonces me dijeron, oiga, necesitan un periodista, un locutor para que trabaje en RCN, que están pagando muy bien. Y la verdad es que sí, están pagando muy bien. Y logré engancharme con un amigo que llamaba Carlos Lamprea, que después, entre otras cosas, fue gerente de RCN en Sogamoso, en el departamento de Bogotá. Y bueno, me enganché por esa época con RCN, estoy hablando del año 75. Y después me mandaron a Radio Armero, que era una emisora muy pequeñita. Yo ya hacía de todo en la voz de La Dorada, pero me fui para Radio Armero y lo acepté así porque era buen salario. Y yo había estado primero, había estado antes, había estado en Florencia, que estaba trabajando con un señor que llamaba Néstor Giraldo Aristizábal. Entonces don Néstor supo, él era director de la voz del centro del Espinal de RCN, que era uno de los baluartos importantes en Torima. Entonces don Néstor Giraldo se enteró que yo estaba en Armero y pues me mandó a un emisario y me fui a trabajar a la voz del centro del Espinal. Estando en el Espinal por allá, eso fue en el año 75. En el año 80 se me presentó un inconveniente, ya yo estaba en la voz del centro. Hacía de todo, naraba fútbol profesional colombiano, los partidos del Torima, viajaba con el equipo tanto a la ciudad de Ibagué como a la ciudad donde le tocaba de visita el deporte es Torima. Y además de eso, pues escribía el noticiero y leía el noticiero. Lo único que me faltaba era vender las cuñas y cobrar. Hacía de todo allá, pero me pagaba muy bien, entre otras cosas, yo vivía muy contento. En el 80 se tuvo un inconveniente por allí y como siempre se dice el dicho aquí en Colombia, aquí la gente se cae parada. Entonces una persona me hizo la guerra allá en el Espinal por crítiquería y por cosas de esas que no vale la pena funcionar ahora. Increíble. Y entonces se me apareció en el Espinal el gerente de las emisoras de RCN en Bogotá, don Santiago Unébar en esa época, que me dijo camine para Bogotá. Yo por supuesto arranqué inmediatamente a trabajar con él a Bogotá. ¿Quién? Y después llegué allá a cubrir absolutamente de todo con una cancha y con un conocimiento pues de todo lo que uno va aprendiendo sobre la práctica y además sobre el terreno, porque ya había hecho varios seminarios de comunicación social. Y entonces allá llegué a cubrir ministerios y hacer de todo lo que me mandaron, todo lo hacía. Y a la vuelta de dos años fui jefe de redacción. Después me mandaron a cubrir política, cortes, todo lo que era más delicado y necesitaba mucha, 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 mucha que se llama pericia, mucha experiencia. Yo lo hice, lo hice muy bien, creo que lo hice bien. Claro. Entonces me premiaron siendo, siendo, con el nombramiento de director, de director, digo, de jefe de redacción en Bogotá. Muy bien, Víctor J. Jiménez. Qué bueno. Rendíle homenaje también a nuestros periodistas colombianos que han cubierto grandes eventos en Colombia y en el mundo. Algunos muy tristes, otros muy alegres. También de esto nos estará contando más adelante Víctor J. Jiménez, de sus anécdotas, de sus experiencias radiales. Ya regresamos aquí al Canal Oceta Producciones con este gran periodista caldense. De la dorada, a 32 grados de temperatura, nos está atendiendo esta comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan en la sintonía de Oceta Producciones y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.